Los últimos asesinatos registrados en un restaurante y un hotel han puesto en alerta a los transeúntes de la avenida Joaquín Orrantia en el norte de Guayaquil. El experto en seguridad Galo Estrella afirma que el origen de la violencia criminal es la vigencia de la tabla que permite el consumo de dosis personales. La prisa de un lunes se confunde con el miedo a transitar por una avenida marcada por dos sicariatos en menos de cuatro meses. El primero en un restaurante y el segundo en la puerta principal de un hotel. Ya uno sale con la expectativa de que te puede esperar cualquier cosa. O sea, honestamente uno sale pidiéndole a Dios que nos cuide, nos proteja, pero uno no sabe si regresa. Tampoco hay policías que vengan a resguardar. Y como estas calles son vacías en las noches, supongo, eso se da para que haya más crímenes. Unos trabajan en agencias de viajes, otros en estudios jurídicos. Hay una distribuidora de suplementos nutricionales. A mí se me han acercado personas a saludarme o a decirme cualquier cosa, pero yo no los conozco. Entonces yo me esquivo, me aparto. Así es, envueltos en miedo, claro, que nos queda otra alternativa. Si los carteles están aquí. Un piquete formaba en el pasaje que nada tiene que ver con los últimos sucesos, dice el policía clase encargado. Antes del mediodía, 14 efectivos salían a patrullar varios puntos del distrito modelo. Entre ellos la ciudadela Urdeza, la Alborada y también en el sector de la Atarazana. La tabla de drogas que hasta el día de hoy no la derogan. La asamblea dice que es el presidente, el presidente dice que es lo que era antes el tema del control de drogas. Más policías de civil en las calles haciendo inteligencia, metiéndose dentro de las bandas, averiguando quiénes son los líderes, eliminando a los líderes, eliminando los nexos que existen. Pues ya nadie camina tranquilo, agrega, en Guayaquil, la Aurora o vía San Borondón. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.